Esto surgió hace aproximadamente 25 años, tratando y teniendo la idea de generar tecnología o en ese momento lo que era un monitor de siembra, fundamentalmente abocado a la empresa Agrometal que uno tiene un vínculo muy importante, así que nacimos de la mano de Agrometal y con lo que eran los primeros monitores de siembra en el país. ¿Y cómo se dio ese crecimiento? No son 25 años, es muchísimo y también el stand demuestra que por delante hay un montón. Sí, la verdad que sí, fue un camino largo que hemos recorrido, gracias a Dios hemos tomado medidas en su momento que nos han favorecido, por ejemplo una de las medidas es especializarnos en sembradoras y bueno, lo que veía en sembradoras era que era uno de los implementos que en mayor tecnología faltaba razón por la cual debe ser que era un elemento no autónomo sino que enganchado a un tractor entonces dependía mucho de las condiciones del tractor, entonces bueno, nosotros es como que vimos ese camino y bueno, y realmente al enfocarnos pura y exclusivamente en sembradoras hemos logrado un nivel de productos que va desde un simple monitor de siembra hasta lo que hoy estamos presentando que es una nueva plataforma para agricultura de precisión donde al cliente le da un montón de herramientas y posibilidades para ser mucho más efectivo y más eficiente y ahorrar insumos. ¿Cuáles son esas características de esta nueva presentación, de este lanzamiento desde Expo Agro? Bueno, junto con Agrometal hemos lanzado esta nueva plataforma y para el cliente es como un puntapiel inicial, te diría donde bueno, entre otras cosas es una plataforma que te permite manejar dosis variables de semilla de simple y doble fertilización, poder realizar el registro satelital de todo eso en tres productos y bueno, y después tiene herramientas como indicadores como el índice de calidad de siembra donde bueno, es muy valorado porque ya el productor no tiene que ir a ver en el surco sino que puede confiar en un equipo electrónico para valerse de eso y bueno, y a esa misma plataforma se le puede incorporar un sistema de embragues de corte surco por surco en donde le da la posibilidad de ahorrar insumos y es hoy en día lo más valorado de un sistema eléctrico que lo puede hacer a un costo mucho menor que irse a un sistema eléctrico. ¿Hay financiación desde TIM para quienes se acercan? Sí, sí, tenemos financiación con la línea de bancos más conocida y bueno, estamos en productos ya de un valor importante, estamos con líneas de crédito como son los de las maquinarias agrícolas.